Buenos días. La verdad es que para mí es un placer estar aquí una vez más y participar en este caso en la presentación de este informe y del nuevo Comité de Expertos. Para mí, la verdad, sois una verdadera referencia para nosotros en el Ministerio. Lo digo de verdad. Es decir, que dado a lo que nos dedicamos y lo que tenemos que hacer, tener instituciones como vosotros, 65 y más, pues verdaderamente nos ayuda mucho lo que hacéis a la hora de reflexionar en el diseño de políticas, que en el caso nuestro tiene un componente muy alto en la seguridad social dirigido a los mayores. Y viendo este informe, la verdad es que algunas cosas nos reivindican. Nos reivindican, por ejemplo, y perdonad que empiece arrimando el asco a nuestra sardina, cuando vemos el estudio de opinión que se hace en el informe, que lo he estado mirando, lo tengo por aquí, y vemos cómo la preocupación de las personas por las pensiones y el ahorro es importante, digamos, es la segunda preocupación y cercano a la primera, entre una edad que va de 50 a 64 años, y después baja de una forma extraordinariamente notable a partir de los 65 años. Yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que hay una incertidumbre sobre el sistema de pensiones que se ha instalado en España. Yo he insistido mucho en decir que es una incertidumbre y una inquietud que se genera interesada y ciertamente no sustentada en los fundamentos del sistema público de pensiones en España, y que después, por eso, cuando llega la edad de jubilación y no cobra regular religiosamente sus pensiones, y además ya a partir de ahora actualizadas por el IPC y con un marco de sostenibilidad muy elaborado que acabamos de aprobar en cumplimiento de los requerimientos del Pacto de Toledo, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, pues esto cae por su propio peso. Si uno mirara hacia atrás y viera análisis hechos a mediados de los 90, vería que, y algunos son los mismos autores que ahora opinan y generan esa incertidumbre con sus análisis sobre el sistema de pensiones, vería que decían ya que el sistema de pensiones español iba a estar colapsado y no se iban a poder pagar pensiones ya a partir de mediados de la década anterior. Es decir, no solamente el sistema de pensiones en España no ha colapsado en ningún caso, se pagan las pensiones absolutamente y ya en un marco por acuerdo abrumadoramente mayor del sistema político con un cuadro donde el poder adquisitivo de las pensiones está garantizado indefinidamente y además se han tomado una serie de medidas dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo y después aprobadas por el Parlamento para que la sostenibilidad de ese marco de actualización y mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se materialice a horizontes de corto, medio y largo plazo. Donde el sistema de pensiones español tiene algo más de tensión será en la década de los 30 y la década de los 40, la próxima década y la siguiente, después ya mejora mucho el sistema, la tensión en el sistema porque se reequilibra en el tamaño de las generaciones que financian a la que recibe las pensiones, pero la década de los 30 y la década de los 40, pues todavía tenemos un aumento del número de personas a que se van a jubilar considerable. Lo que hemos hecho con la reforma que acaba de aprobar el Parlamento y que ya está en vigor es reforzar la década de los 30 y la década de los 40, primero con ahorros previos de ingresos y después, y esto ya conecta con otras de las preocupaciones de 65 y más, sin duda, que es hacer que la edad efectiva de jubilación se alargue y se aproxime más allá a la edad legal. España tiene un sistema de pensiones donde la edad legal, que tiene un periodo transitorio hasta el año 2067, es perfectamente suficiente para la sostenibilidad y la suficiencia del nivel de pensiones actuales, pero el sistema se refuerza más en la medida en la cual nos vamos acercando en la edad efectiva y en la edad legal. Hicimos cambio hace algo más de un año en los desincentivos a la jubilación anticipada y, sobre todo, pusimos el énfasis en la jubilación demorada. España tenía un sistema de jubilación demorada inadecuado y había que incentivar más a las personas que voluntariamente están dispuestas a trabajar más tiempo y, de alguna forma, lo que hemos hecho, estudiando el tema a fondo, es decirle a estas personas que, si trabajan más, refuerzan todavía más la sostenibilidad del sistema y que el ahorro que eso produce para el sistema de pensiones es razonable repartírselo entre la persona que demora la jubilación y el sistema y su aportación al sistema. Lo primero que tuvimos que hacer, y aquí tuvimos una resistencia considerable, sobre todo de los… y es un poco triste decirlo, pero fue así, es decir, una resistencia considerable de las asociaciones empresariales fue por derogar y modificar la disposición adicional décima del Estaduto de los Trabajadores que introducía un concepto que yo creo que va en contra de la libertad de las personas porque lo que implica es que, aunque la jubilación es un derecho y no una obligación, si en la negociación colectiva se acordaba que una persona tenía que jubilarse a la edad legal de jubilación, pues aunque uno quisiera prolongar su jubilación no podía y se imponía la voluntad de la negociación colectiva. Eso se extendió y se iba extendiendo crecientemente, muy impulsado normalmente desde el lado empresarial, más que del lado sindical, durante los últimos años y tuvimos que parar este asunto y tuvimos que imponernos y derogar la disposición adicional décima y modificarla. Hemos introducido elementos compensatorios, como por ejemplo un mejor tratamiento de la incapacidad temporal a edades elevadas. Pero este era un elemento central, este cambio normativo era un elemento central que de alguna forma lo que pone de manifiesto, y me imagino que lo habréis discutido aquí, es que más allá de los cambios normativos que hemos hecho nosotros en jubilación demorada o que podamos hacer en el futuro en jubilación parcial y en jubilación activa, más allá de eso, lo que es un problema cultural en el ámbito de las empresas donde no existe una percepción suficientemente clara de la importancia del talento senior, de la aportación que las personas experimentadas hacen y hay que adaptar las carreras profesionales de tal forma que se pueda prolongar la carrera profesional a edades muy superiores a las actuales, con aportaciones genuinas e importantes a la empresa claramente. Se instaló en España, es una idea que se ha demostrado falsa en muchísimas evidencias, en muchos análisis empíricos, recientemente leía yo uno hace unos meses hecho por investigadores de la Banca de Italia, del Banco Central de Italia, con microdatos muy claros, donde lo que ponen de manifiesto es que es absolutamente falso, es al contrario que el empleo senior sea sustitutivo del empleo junior, por así decirlo. En ningún caso, son absolutamente complementarios. Solamente desde el cortoplacismo, de cuenta de resultados rabiosa, se puede en algún momento entender el prescindir de trabajadores experimentados para sustituirlos por trabajadores muy jóvenes con salarios mucho más bajos. Eso es un ejercicio miope realmente. En la mayoría de los casos es miope si uno hace un planteamiento más de corto y largo, plazo, desde el punto de vista de lo que es el tener un capital humano diversificado dentro de las empresas. Yo creo que este es el principal reto que tenemos y, en ese sentido, España es un país que todavía tiene uno de los niveles de tasa de participación más baja, aunque queremos mejorarla con medidas como la que he dicho yo antes de jubilación demorada, de tasa de participación entre los 55 y 70 años. La jubilación demorada, por lo tanto, tenía como primer elemento eliminar este problema normativo de la disposición adicional décima del Estaduto de los Trabajadores y lo siguiente que hicimos es hacer encuestas muy extensas en personas que estaban cerca de la jubilación o que estaban en el entorno o se acababan de jubilar y preguntarles cómo querrían ser incentivados de una forma más clara para la jubilación demorada. Y lo que ha salido de estos análisis es una inclinación bastante evidente por recibir pagos en lugar de complementos de pensión mayor en la vida de jubilado posteriormente. Y así hemos adaptado la normativa, de tal forma que, en este momento, si uno demora su edad de jubilación puede obtener un pago que depende de tu vida laboral puede llegar hasta los 13.000 euros por año demorado. Y los resultados están siendo, después de un año de aplicación, ya estamos viendo resultados bastante interesantes. El porcentaje de personas que demoró la jubilación ha ido aumentando y en el año 2022 es el 5,4%. No son grandes cifras, pero si uno mira, claramente estamos mejorando las cifras. Y el número de personas que recibió el complemento de jubilación por demora creció un 65% en el año 2022 respecto al año anterior. Y el número de personas que recibió el complemento de jubilación por demora